Hola de nuevo vagos del Youtube. Que bueno. Hemos llegado a mi locuendo número 7. Bueno ahora les quiero mostrar mi Clocktower 3. De mi colección especial. Nota. Tuve un pequeño problema abriendo la caja del juego así que corté el vídeo en esa parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!